¡Ja ja ja ja! Llega Halloween. Sombrero de pirata, setenta pesos. Máscaras con capa, seiscientos cincuenta pesos. Bruja de colgar con sonido y luces en los ojos, trescientos sesenta pesos. Busca los productos amigos y participa del sorteo de una camioneta Chevrolet S10 doble cabina monstruosa con tarjetas ClubCard doble chance. Halloween en tienda inglesa. Veinte por ciento de ahorro con ClubCard en los productos seleccionados.